¿Por quién va a votar? Por Valeria Ortega, por supuesto. ¿Por quién va a votar? Valeria Ortega, de todas maneras. ¿Por qué? Es hermosa, es preciosa, su sonrisa hermosa. ¿Por quién va a votar? Por la Valeria todo el rato, por la Vale. Vale, estás lista y preparada para tu inscripción. Dime qué se viene, ¿nos puede dar algún adelanto? ¿Cómo te sientes? Nervio, súper nervio, porque además todas las candidatas han venido con algún espectáculo, un show del de nosotros, está buenísimo, está profesional, no es como, ah, ya hagamos un show, no, está, hay trabajo detrás y, ay, tengo susto, porque más encima han llegado muchas candidatas más, ya no son las que éramos cuatro, ahora se suman casi el doble, entonces, está complicada la cosa, no está fácil este año, en verdad, no sé, nunca he enfrentado esto, entonces estoy dándole con todo. Oye, la cara, pero totalmente compenetrada. Gol de año la cuarta, candidatura. Hey, 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 hey. Ay, prometo, a ver, aparte de muchísima interdención, prometo también una campaña distinta, Distinta para bien Y si hay que mostrar piel, mostramos la piel Porque además es parte de la mujer Lo bueno es que es la naturalidad también Yo soy natural, en verdad no tengo nada que esconder Eslogan, chiquillos, para que se lo aprendan bien Y lo bueno es que es pop Nosotros elegimos el slogan porque es el slogan pop Y es de atrás pica Ortega Así que, chiquillos, que lo tengan bien, bien, bien en la cabeza En la retina, que se quede Porque a propósito de la cuarta Hacemos un slogan pop también Así que, chiquillos, vamos con todo a ganar viñados nuevos Voy a súper comprar a todos ¿Qué les pareció el regalo que les trajo la Vale Ortega? Muy bien, a esta hora hace falta A esta hora llega el hambre, así que bien, bien, bien por Vale Ortega Pocas han venido para acá a entregar algunas cosas A los trabajadores del diario, así que bien, bien por ella ¿Qué opinas de la Vale Ortega como candidata? Muy bonita ella, se merece ser reina ¿La performance te gustó? Sí, muy bonita también ¿Qué opinas de la Vale Ortega? Muy bonita, muy bonita, se merece ser reina, de todas maneras, sí Eduardo, ¿qué opinas de la Vale Ortega como candidata? No, hizo una performance bastante entretenida y jugó al principio Con una coreografía bien preparada Así que, con harta naturalidad, digamos Así que una buena candidata dentro de las siete que están participando ahora Sí, imagínate El equipo de Pablo Vargas me dice, no, no, es que la embarraron ¿Performas como esta se vienen para Viña? O mejor El oficialísimo Nos vamos, nos vamos Viña ahora Partimos Viña Nos vamos Viña cosas expenditureardi Nos vamos Para Para La Para 3 Para